Florida Blanca ha traspasado barreras internacionales ya que 45 empresarios del calzado vivieron una misión exploratoria en Micam, Milano, la feria del calzado más importante del mundo en la ciudad de Milán, Italia. Gracias al señor alcalde Héctor Mantilla por darnos esta oportunidad de venir a mirar la moda y a estar aquí entre los grandes diseñadores de Europa. Queremos darle las gracias a nuestro alcalde, el doctor Héctor Mantilla, por permitirnos estar acá. Gracias a eso hemos avanzado en temas de diseño, innovación y tecnología, las cuales serán implementadas en cada una de nuestras empresas para así dar más empleo a cada uno de los florideños. El gremio del calzado de Florida Blanca se ha posicionado en eventos de talla nacional como Colombia Moda y ASICAM, lo que ha generado un importante crecimiento del 150% en esta industria que genera cerca de 2.000 empleos directos y otros 2.000 indirectos. Hemos venido para poder abrir las puertas a nuestro mercado microempresarial. Pequeños y medianos empresarios han tenido la oportunidad de estar en la feria más importante del mundo del calzado. Hemos logrado durante tres años dar diferentes apoyos. Estuvimos en México, estuvimos en Brasil. De la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se pretende que estas experiencias sigan generando el aumento de la oferta de empleos, así como el desarrollo de esta y todas las industrias de nuestra ciudad. Florida Blanca 2019, presente en la feria. ¡Cuidado!